Por primera vez en su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto envió un claro mensaje a los Estados Unidos y luego de expresar su desacuerdo con los posicionamientos discriminatorios que han hecho algunos aspirantes a la presidencia norteamericana. Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Para el gobierno de México, el proceso electoral que se sigue en los Estados Unidos lo observamos y seremos respetuosos del mismo, porque no intervenimos en ese proceso. No habremos de meternos en los asuntos de otros, como tampoco habremos de permitir que otra nación, ni Estados Unidos ni otra, intervenga en los procesos internos electorales de nuestro país. Lo que sí va a ocupar su administración, dijo, es velar por los intereses de los mexicanos que están en los Estados Unidos para que tengan acceso pleno a sus derechos políticos para que lo ejerzan. Esto lo dijo en Baja California, la frontera con los Estados Unidos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.